SCA es el nombre del proyecto que pretende construir el radiotelescopio más grande del mundo. Con la instalación de una serie de antenas conectadas entre sí en Sudáfrica y Australia, se podrían observar partículas hasta ahora imposibles en el universo. Va a tener capacidad para detectar una señal tan débil como la de una televisión en las 10 estrellas más cercanas a la Tierra. Es decir, que a lo mejor pueda hasta hacer el primer contacto tan esperado. Y yo cuando me preguntan impacto social, pues hay muchas áreas tecnológicas en las que puede tenerlo, pero esa sería yo creo que un ejemplo muy bonito de impacto. España es el undécimo miembro de SCA desde 2018 junto a otros países de todo el mundo como Reino Unido, Japón o Canadá. La capital de la Alhambra sería fundamental para la consecución del proyecto. Ya no solo es que España está mirando a Granada desde el punto de vista de la investigación en la ciencia, sino además que en uno de los proyectos más importantes del mundo a nivel científico y de investigación, el Instituto de Astrofísica desde aquí, desde Granada, se lleva toda la estrategia a nivel nacional. Un hito más para la ciudad de la ciencia y el conocimiento. Durante el próximo año se licitarían los contratos para poder comenzar la construcción de las antenas en 2021. Según las previsiones, el proyecto SCA entraría en pleno funcionamiento alrededor del año 2030. España apuesta por el proyecto científico y astronómico más importante del momento en el plano internacional. Con este radiotelescopio, el origen de nuestro sistema solar podría quedar al descubierto. Granada será el centro de operaciones para desarrollar la estrategia nacional mediante el Instituto Andaluz de Astrofísica.